La arteterapia es una forma de terapia expresiva que usa el proceso de creación del arte para mejorar el bienestar físico y psicológico del paciente. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Salud en Sonson TV Noticias La persona con la cual uno está interviniendo, bien sean niños, jóvenes o adultos, obtengan unas posibilidades de expresar sus emociones, sus sentimientos a través del dibujo, a través del teatro, a través de las danzas. Pero aquí ya más enfocado desde una problemática específica. Tiene un objetivo específico en donde va dirigido a determinar cuáles son los síntomas, problemas, inconvenientes que muchas veces no aparecen en un discurso, sino que aparecen en una imagen. Que aparece en cada una de estas técnicas que posibilitan no solamente como esa propiedad que tiene la persona para tener una creatividad, para potencializar la creatividad, sino para determinar ciertos factores. Entonces vemos que estas herramientas son utilizadas no solamente por profesores, por psicólogos, por psicoterapeutas ocupacionales, sino también por artistas. Pero más allá de ese tema terapéutico va enfocado como a ese potencial creativo y al mismo tiempo de autoconocimiento, de posibilidades, de herramientas para determinar qué factores están generando como ciertas problemáticas en las personas. El inconsciente funciona más con símbolos que con palabras razonadas. El uso de las artes facilita el proceso de reflexión y su desarrollo. Muchas veces el discurso, la palabra, es un poco sesgado dentro de esta población y lo que permite con estas herramientas artísticas y terapéuticas es focalizar el problema, el síntoma, para empezar a determinar cuáles son esas herramientas, más allá del arte, que también pueden solucionar o posibilitar una solución o una intervención en este tipo de problemáticas. Estamos hablando de enfermedades mentales, en donde el tema de usted dialogar con esa persona es más complicado, pero a través de estas metodologías, de estas técnicas expresivas, posibilitan de que esta persona logre generar sus emociones, plasmar sus emociones, sus sentimientos, logren generar y modificar ciertas conductas que pueden ser un poco agresivas y que al mismo tiempo pueden ser intrusivas en el entorno interpersonal, en el entorno intrapersonal. Entonces esas herramientas proporcionan como una posibilidad de autoconocimiento y al mismo tiempo a través del juego, del arte, de la terapia, que puedan solucionar y puedan determinar ciertos aspectos y posibilitar otros aspectos creativos. La arte-terapia como disciplina profesionalizada tiene su origen tras la Segunda Guerra Mundial con la vuelta a sus lugares de origen de muchos soldados y presos, para los que fue necesario encontrar nuevas formas que les ayudaran a expresar lo que sentían, porque no eran capaces de verbalizar el horror sufrido.